Hola a todos mis unicornios, ¿cómo están? Yo muy bien, espero que les guste este video. Hoy voy a estar haciendo leche falsa y una papilla falsa también. Y miren esta muñeca, vayan al canal de Tejidos Mono Mono, ella vende estas muñecas, súper hermosas. Bueno, primero necesitan una mamadera, yo, bueno mamadera, tenemos esta que yo también ocupé y se me cayó esta. Pero yo voy a ocupar esta porque esta es más grande, pero primero vamos a ocupar este potecito. Vamos a echar un poco de talco, mejor un poco de talco. ¿Se escuchan esos sonidos? Es que mi mamá está ocupando un teléfono de juguete. Bueno, por mientras voy a echar ese potecito que salió mucho. Vamos a poner un poco de agua. Vamos a echar más talco. Vamos a revolverlo, pero no, traje una cuchara. Y bueno, ya traje una cuchara y vamos a revolver. Ojalá que nos quede. Vamos a echar un poco de crema también. Echa un poco de crema. Va a quedar como una leche de almendras. No sé, digo yo. Pero creo que lo vamos a poner en la botella porque si no, no va a funcionar. Dijo yo. Ay, no, se me cae, se me cae. Ah, no, menos mal que no se me cayó. Listo. Le voy a echar más agua porque... ¿Hasta dónde ustedes quedan? Ay, ya no me quedan. Bueno, yo le voy a echar hasta ahí. Voy a echar este poquito de talco que queda por acá. Bueno, tienen que echarle una gota de crema. Porque si no, queda muy como que en un cerrarito. Vamos a echarle más talco. Vamos a cerrarla y la vamos a batir. Así. Tapamos aquí. Como esto es de color rosa, no se ve tanto. Pero parece real, en serio. Mamá, mira. A ver. No sé si se nota ahí, pero ya me voy a devolver un poco. Está como media espumosa. Tiene como espuma. Vamos a dejar un poquito más de talco. No cabe. Aquí queda más una banca. Listo. Ya me marché entera. Pues ya no importa. Después limpio esto. Ay, por cierto, tienen que poner una manita. Para que no se les sea el sucio. Y bueno, ahí quedó. Ay, por cierto. Ese video que yo... que la rutina de la noche de mi bebé no lo terminé. Lo siento mucho, pero no lo tengo. Ahora vamos a hacer la papilla. Quería parecerme mucho a esta muñeca, pero no pude. Pero no importa. Y ya primero necesitamos este bol, lo voy a lavar un poco, así que espérenme y traeré más agua porque ya se me acabó. Y bueno, ahora vamos a ordenar. Vamos a sacar el talco. Los ingredientes que necesitamos para este es crema, una cuchara, un bol y un poco de agua. Ay, los ingredientes de una tijera, agua y talco nada más. Y una gota de crema. Listo, ya fui a lavarlo. Me quedó así un poco. Vamos a echar un poco de agua. Primero eché una gotita. Después vamos a echar más crema. Y si ustedes quieren que su papilla sea media espesa o media aguada, ustedes le echan poca crema o harta crema si la quieren espesa. Bueno, ya está ahí, le voy a echar y vamos a empezar a revolver. Creo que la hice muy aguada. No sé si se ven ahí. Ok, vamos a empezar a revolver un poquito. Y chicos, los voy a poner aquí para batirlo porque no lo puedo batir aquí. Así que lo voy a poner. Lo puedo abrir. Ese es más pequeño. Vámonos, mola. Miren cómo queda. Esto creo que va a resultar como una leche de almendras. Cierra los ojos. La boca. ¿Por qué? Estamos en pandemia. Hay que... ¡Ah, papá! Cierra, cierra. Bueno, creo que quedó como una leche de almendras. Y no una papilla, pero no importa. Vamos a intentar con más crema para que quede como yo quería. Creo que le eché mucha agua. Eso, le eché mucha agua. Tenía hasta acá. Miren todo lo que le quedó. Uy, esta cosa no puedo. Bueno, listo. Ay, por cierto, no les dije de qué quería que resultara esto. De la papilla. ¿De qué sabor sería? No sé. Esto no queda. Lo voy a echar ahí para revolverlo. Yo que lo batí. Bueno, chicos, no resultó tanto, así que vamos a ocupar champú. Uy, este va a salir un fallo. Más rato haré cuando termine de mis tareas de aquí de la casa de guías. Vamos a hacer otra receta. Listo, ya lo traje. Primero tienen que ver de qué olor es. Dice romero, jengibre y proteína. Pero eso es para el cabello. No sale de qué va a oler. Vamos a echar un poco. Un poco, eché casi todo. Ya, pero eso no importa. Vamos a reír. Uy, se siente súper rico. ¡Ajá, se siente! ¡Oh, qué es! ¡No manches, güey! Ahí estás, ¿cómo queda? Bueno, cuando tú lo bates, va tomando la consistencia. Pero si lo dejas ahí un buen rato y no se lo das a tu bebé a tiempo, se va como que separándole el talco del agua. Pero cuando tú lo bates, ya va tomando consistencia. Vamos a echarle un poco más. Más o menos tres cucharadas. Bueno, la tercera es una cucharada y media de champú. Este es acondicionador. Y tiene que ser blanco, acondicionador blanco. Ay, creo que esto ya tomó consistencia. A ver. ¡Oh, huele delicioso! Tengo que bater mucho, así que nos vemos en un ratito. Chicos, ya le eché otras dos cucharadas de champú y ya quedó como quería. Pero también está un poco aguado. Traté de revolverle lo menos. Ah, y a mi bebé, que hace mucho tiempo tenía una bebé que es así de gigante. No sé cómo se llamaba, pero vayan a verlo y ahí saldrá. Ahora se llama Francisca o no sé. Voten cómo quieren que se llame. ¿Melanie, Francisca o Dominique? Esas, sí. Esas tres. Porque a mí me encantan mucho los tres, entonces... ¿Melanie cómo que no? Y a ella le encanta mucho a Mickey. Ver Mickey y Minnie. Le voy a buscar su pote de Mickey. Aquí está. Es de vidrio. Ojalá que no se me rompa. Y es de... Se le sale una orejita. Vamos a... ¡No pude abrirlo! Le pedí a mi mamá que me lo abriera. Y bueno, ya. Vamos a echarlo con pocas cucharaditas. Mi manché las manos. No importa. Con mucho cuidado. ¡Goodbye! Tengo miedo. Tengo miedo de que le voy a pasar algo al pote. Esto no creen que es mucho. Lo considero... ¡Ay! Lo considero mucho. Miren el desastre que hice. ¡Se me cayó! Traje toallitas para limpiar aquí. Un poco voy a... Limpiar un poco esto. No manches, uy, ¿qué pasó? Voy a limpiar el pote. Uy, todo este desastre, por Dios. Chicos, les dejaré aquí. Aquí abajito en la descripción. ¿De quién hizo esta muñeca? También está ahí. Y que ya les conté. Estoy tiratando del hambre. Ya me voy a ir al mazo. Bueno. Hasta aquí dejamos con el video. No puedo cerrarlo ahora. Hasta aquí dejamos con el video. Me encanta como hacer con estos dos ingredientes que fueron un total fight. File. ¡Ay! Y más ratito cuando termine todas mis tareas que tengo que hacer. Ciencias naturales. Y inglés, que me encantan esos. Voy a hacer otro video que se va a tratar de también la comida, pero después le cuento. Y espero que les haya gustado el video. Hasta aquí llegamos por hoy. Y nos vemos después. Bye. Te voy a buscar la leche. No termine con el video. No termine con el video. Bueno, ahora sí. Bye.